Iniciamos de inmediato desde Juan Díaz, donde los usuarios de la Policlínica JJ Bayarino han pasado una mañana amarga. Cientos de ellos llevan horas en fila para sacar una cita. Nicanor Alvarado, cuéntanos. Y a nuestra audiencia de la edición Mediodía, y te cuento que es una situación insólita la que se ha vivido esta mañana en la Policlínica JJ Bayarino de la Caja de Seguro Social aquí en Juan Díaz. Hay cientos de personas en la fila esperando para sacar cita de distintas especialidades. Incluso con documento en mano nos mostraban que la propia Caja de Seguro Social había citado a muchos de ellos para esta jornada para poder tramitar citas. Citas que están esperando incluso desde hace un año. El miedo de muchos de ellos es que cuando lleguen finalmente a la ventanilla después de horas, no haya cupo. Escuchemos lo que nos decían los asegurados. Esta es una falta de empatía. Aquí hay gente desde las 11 de la noche del día anterior. Hay gente en silla de ruedas, gente en bastón, gente con niños y no tienen ningún tipo de empatía. Ahora mismo allá arriba no hay ningún personal. A nadie. La gente sube y está desorientada. No hay nadie que llega aquí, allá. ¿Usted está desde qué hora? Casi desde la una de la mañana. Y adentro cerraron la puerta cuando vieron que llegaron ustedes. Y la gente así se para, se van para el baño, deja la ventanilla, rega y la gente para ahí. No hay nadie que oriente. Nosotros estamos parándonos, dándole el puesto a la gente que tiene bastón y en silla de ruedas. Acá hay más gente. Usted dice que está el miedo de que cuando lleguen finalmente ya no haya cita. Exacto, que no haya cita, porque ¿cómo es posible que en un solo día van a poner para todas las especialidades? Eso no puede ser. Jamás. Eso no puede ser. Miren la hora que es. Yo estoy aquí desde las 3 de la mañana y allá arriba todavía no nos dan el cupo todavía. ¿Ya se ha desmayado gente acá? Sí. Sí, sí se desmayó. Cuando estamos allá con las 4 de la mañana se desmayó una señora. Porque estoy diciendo, esto es inaudito. No deben de poner todas las especialidades para un solo día. No es posible. Acá hay una señora que está de pie, lleva horas de pie. Sí, yo tengo más de 2 horas de aquí. ¿Usted se cree en esas condiciones en que yo estoy? Ah, en que yo estoy aquí parada. Dígame. Dígame si no es una maldad. ¿Usted está esperando pedir cita de qué tipo? ¿De qué especialidad? Medicina interna. Ah, eso no es así. Yo vine, yo estoy viniendo aquí desde el mes de junio aquí, aquí en la policlínica esta. Estamos en agosto. Y yo fui a Ventanilla el último día que vine, que fue el martes. Y me dice el hombre que está ahí, venga el 5. Pues yo no pensé que esto iba así, está así. Porque nunca en mi vida, en la verdad que yo tengo, yo nunca he visto una cosa así. Y quiero explicar un poco la situación del largo de la fila, que empezaba justo en la entrada de la policlínica JJ Bayerino. Se iba unos metros más hacia adelante, hacia un puente peatonal. Regresaba, daba la vuelta por toda la policlínica y llegaba a su parte posterior. La gente estaba esperando entre los autos estacionados, estaba esperando allí que avanzara la cola para poder solicitar citas, por ejemplo, como de odontología, citas, por ejemplo, para hacerse mamografías. También había unos que estaban esperando especialistas, al especialista de neurología, otros de medicina interna. La mayor parte de estos usuarios, como han podido ver, son personas jubiladas, que tienen algún tipo de discapacidad y que pese a ello han tenido que esperar por horas. No hablo de atención, no para recibir atención, sino para recibir la cita para poder entonces verse más adelante con un especialista. Es el informe que tengo desde Juan Díaz. Nicanor Alvarado, TVN Noticias. Le damos seguimiento. Gracias, Nicanor.